¿Viste en algún momento que esto tenía que ver con algún tipo de conspiración por tu trabajo, por tu invitación con la Presidenta, en fin, por laburar con la Nata? Mirá, las versiones son muchas, todo el mundo hace especulaciones, dicen puede ser por un lado o por otro, y realmente yo creo que pueden ser tantas versiones, hasta puede ser un simple tico que haya querido jorobar a alguien, y bueno, me tocó a mí en el azar, así que pueden ser varias opciones. De todas maneras, la justicia se está encargando y yo creo que, aunque pueda tardar, pero en algún momento van a dar con la persona que hizo este daño, y yo quiero saber realmente quién fue y le preguntaría por qué, y que no jorobe más a nadie realmente, por favor, que se metan en sus vidas.